Blas Infante en una fosa común en Sevilla. El caso es que 80 años después de la ejecución de Blas Infante España sigue siendo el segundo país del mundo con más número de fosas comunes producto de un conflicto bélico. En Andalucía existen 614 catalogadas por los movimientos memorialistas y la propia Junta de Andalucía que comenzará a trabajar en 37 de ellas a partir de otoño. La publicación hoy en el BOJA de estas actuaciones permitirán que cultura realice a partir del otoño tareas de indagación, localización, exhumación e identificación genética en más de 20 municipios de Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Málaga, Sevilla y Jaén. Un plan de intervenciones para el que se cuenta con la colaboración de familiares directos de las víctimas que son los que por lo general realizan la solicitud, asociaciones de la memoria y ayuntamientos de las localidades donde se pretende intervenir. Además, la Consejería de Cultura, a través de la Dirección General de Memoria Democrática, ha autorizado el inicio de los trámites que permitan la identificación genética de restos encontrados en fosas ya exhumadas o en otras cuyos trabajos comenzarán en las próximas semanas. Precisamente, las Consejerías de Cultura y Salud y la Universidad de Granada acaban de firmar un convenio para la creación de un banco de ADN andaluz que permitirá la centralización de las muestras obtenidas de víctimas de la Guerra Civil Española y la represión franquista y sus familias. Una interminable espera de 80 años que para algunos parece estar a punto de acabar.